¿Qué es el día de hoy? Y lo íbamos dejando, dejando y al final un día dije ya, ya no lo dejamos más. Está casi todo preparado, bueno pendientes del tiempo un poco, que parece que va a llover, pero es igual, seguramente aunque llueva nos lo vamos a pasar bien igualmente así que tampoco me quiero agobiar con eso. El restaurante nuestro que se llama La Fresca y al final haremos todo allí, la ceremonia, el banquete y todo. Lo haremos con la familia y nada, es una fiesta muy familiar, pero estaremos muy bien acompañados. Enrique está bien también, cada noche estamos allí hablando de cosas de las últimas, que si las músicas, que si no sé qué. Estamos los dos ilusionados con ganas de que llegue el día. Y además nuestra familia, nuestro entorno están todos también con mucha ilusión, no nos paran de mandar mensajes, plan tic-tac, tic-tac, queda poco, queda poco. Y bueno, todo mi entorno, está todo el mundo con ilusión, porque además todos nuestros amigos ya hacía años que nos lo decían, va, casados ya, y al final ha llegado. El vestido va a ser muy chulo, va a impactar, va a impactar, no puedo decir nada, solo puedo decir que es blanco, es que no es ni largo ni no largo, es que es peculiar. Una peculiar, o sea, no es el vestido. No es un típico vestido, no es el típico vestido, eso te lo puedo decir. No es un típico vestido.